Disfruta de esta navidad que ya está muy cerca porque la siguiente no lo podrás hacer. Santa Claus se retiró de dar regalos a los niños en 1830 debido a que ya estaba cansado del trabajo. Desde entonces los adultos ponían a escondidas en las noches los regalos de los niños para que cuando amaneciera los abrieran felizmente. Resulta que un vidente tuvo una visión del futuro en la que vio que en la navidad del 2024 Santa Claus oficialmente volverá a repartir regalos. Pero justamente antes de hacerlo en Nochebuena unos zombies que vienen de una realidad paralela llegarán a nuestro mundo y entrarán en la casa de Santa Claus. Santa Claus peleará con ellos y escapará. Santa Claus se dará cuenta de una terrible realidad y es que llegará a las conclusiones de que posiblemente millones de zombies entren por esa dimensión paralela a invadir la tierra y atacar a los humanos. Por lo que para salvar la navidad se le ocurre infiltrarse en una base militar y activar el botón para disparar varios misiles nucleares a varias ciudades destruyendo así a los zombies que estén escondidos. Lamentablemente Santa Claus activó el botón y los misiles fueron disparados y muchas ciudades en el mundo quedaron destruidas con miles de millones de personas fallecidas. Convirtiéndose así en la navidad más oscura que la humanidad haya vivido y con cientos de millones de niños quedando huérfanos y llorando por sus padres. Y ya para el colmo a última hora los zombies atacan a Santa Claus en la calle y convirtiéndolo en galletas navideñas para comérselo. En ese año 2024 los zombies celebrarán navidad a su macabra manera y los humanos fracasarán y perecerán. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión que opinas sobre esta visión profética. ¿Crees que en el 2024 será la navidad más oscura que jamás haya vivido la humanidad? Y en donde Santa Claus será comido por zombies, donde la humanidad sufra muchos momentos oscuros que sin duda será algo irreparable por décadas. Por la negligencia de Santa Claus te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante.